Hicimos lo que teníamos que hacer hoy, lastimosamente el otro resultado no nos favoreció. Ahora, ¿qué resta ahora? Llegan a Honduras tristes, ¿no? A darle vuelta a esta página, ¿y qué viene nuevamente para esta selección de Honduras? Sí, esto es de levantarse, ¿no? Creo que ahorita lo que viene es volver a los equipos a hacer una buena pretemporada, un buen inicio del torneo, pensar para lo que viene a la selección, que es la Nation League, y pensar en trabajar para poder estar ahí. Ese partido de México fue el lapidario, ¿no? Porque por goles quedamos fuera. Sí, creo que la forma con la que perdimos contra México no termina pasando factura hoy. Creo que fue un partido muy atípico, un resultado que nadie lo esperaba, pero se dio y hoy nos pasó factura.